Los perezosos pasan la mayor parte de sus vidas colgados boca abajo de los árboles y solo bajan al suelo una vez a la semana para defecar. A pesar de ser animales grandes, tienen un metabolismo muy lento y pueden tardar hasta un mes en digerir una sola hoja. Son expertos en camuflaje y se confunden fácilmente con las ramas y hojas de los árboles en los que viven. De hecho, algunos depredadores como las águilas y los jaguares tienen dificultades para detectarlos. Tienen garras muy largas y afiladas que les ayudan a agarrarse de las ramas de los árboles. De hecho, sus garras son tan fuertes que incluso pueden sostener su propio peso mientras duermen. A pesar de su fama de ser animales lentos, son excelentes nadadores y pueden moverse rápidamente en el agua. Emiten un sonido muy característico cuando se comunican entre sí. Este sonido es una especie de chirrido bajo que se puede escuchar a varios metros de distancia. Tienen una esperanza de vida de entre 10 y 20 años en la naturaleza, aunque algunos ejemplares en cautiverio han llegado a vivir hasta 30 años.